Bueno, en este momento nosotros tenemos, recordamos, un campo armónico de la escala menor armónica que está conformado por un 1 menor que lo tocamos como acorde de tres notas y si le vamos a agregar una séptima es una séptima mayor, un segundo grado semidisminuido, menor séptima con quinta bemol, un tercer grado bemol mayor séptima con quinta aumentada, un cuarto grado menor séptima, un quinto grado séptima, un sexto grado bemol mayor séptima y un séptimo grado disminuido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene de resaltante, de útil para mí este nuevo campo armónico? Este acorde y este acorde. ¿Por qué? Porque ambos acordes son dominantes para mi acorde 1. Lo escuchamos. Voy a tocarlo como la menor, pero como acorde de tres notas. Entonces tengo... O tengo... Sol sostenido disminuido. Entonces, con estos dos acordes que me produce la escala menor armónica, ahora tengo todas las funciones armónicas. Entonces me va a quedar un campo armónico que va a ser de la siguiente manera. Si integro el campo armónico de la escala menor natural con el campo armónico de la escala menor armónica. Entonces tengo un 1 menor 7. Voy a hacer una simplificación que no quiere decir que es la suma total de ambos campos armónicos. Es lo que vamos a tender a usar con más asiduidad. Tengo un 1 menor séptima, un 2 menor séptima con quinta bemol, que es común a las dos escalas. Dejo el menor séptima porque me es mucho más habitual, mucho más natural que el menor con séptima mayor. Tengo una tercera bemol mayor séptima, que es el acorde tónico de la escala de la cual estoy derivando el modo menor como relativo. En la escala de la menor sería el 2 mayor séptima. Tengo un 1 menor séptima, que es común a ambos acordes. Tengo dos quintos grados, 5 menor 7 proveniente de la escala menor natural, y 5 dominante proveniente de la escala menor armónica. El sexto grado es común a ambos acordes. Sexto grado bemol mayor séptima, que sería el fa mayor séptima, y tengo un séptimo grado bemol proveniente de la escala menor natural, séptima, y un séptimo grado disminuido séptima, que es proveniente de la escala menor armónica. Esto en la tonalidad de la menor me va a quedar la menor séptima, si menor séptima con quinta bemol, do mayor séptima, re menor séptima, la opción de mi menor séptima, si no le quiero dar una función dominante, o mi séptima, si quiero, necesito un acorde dominante, fa mayor séptima, sol séptima, y sol sostenido disminuido. Entonces, ¿qué tengo? Un sistema que inicialmente, y haciendo una burda simplificación, tiene dos acordes más que el campo armónico mayor, que el sistema autosuficiente del campo armónico de la escala mayor. ¿Qué funciones cumplen esto? Esto va a quedar como tónico. Este acorde va a quedar como tónico. Estos acordes entran en ese universo subdominante que hablábamos, ese tipo de nebulosa subdominante, porque no son tónicos, pero no son resolutivos tampoco. Y tengo este acorde como dominante, este acorde como dominante, y este acorde como dominante, pero del otro acorde tónico de la tonalidad. Ese acorde es dominante directo de ese. Entonces, con mi sistema menor, yo puedo ir estructurando de manera muchísimo más elegante armonías más largas. Es por eso que nos suena como, o sea, no es que nos suena como más sofisticado, es más sofisticado el sistema menor. Tengo, el sistema mayor tenía tres acordes tónicos, dos acordes subdominantes y dos acordes dominantes. Ahora tengo dos acordes tónicos, dos acordes subdominantes bien definidos como subdominantes, dos acordes que los consideramos subdominantes, dos acordes dominantes fuertes, y un acorde dominante, que funciona como dominante secundario, del otro acorde tónico. Es un sistema muchísimo mejor estructurado que el sistema mayor. Y también está. ¿Cuál es el sistema mayor? ¿Cuál es el sistema mayor? No, да.